Y si tienes fe, mirarás la gloria del Señor El que tiene fe, puede ver la gloria de Cristo con su poder El que tiene fe, puede ver la gloria de Cristo con su poder Porque no hay ninguna dificultad que Jesucristo no pueda arreglar Porque no hay ninguna dificultad que Jesucristo no pueda arreglar Para Dios todo es posible, para Él no hay imposible Así es, Huaca Para Dios todo es posible, para Él no hay imposible Llámese como se quiera llamar, tu problema Cristo lo arreglará Tu problema Cristo lo arreglará, llámese como se quiera llamar Cierto, con oriogénes, que Jesucristo tiene poder Y hasta más Música 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 La luna y el sol, dos suépanos Porque una guerra debían terminar Porque una guerra debían terminar Música 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 La luna y el sol, dos suépanos Porque una guerra debían terminar Música La boca de unos leones cerró, cuando a Daniel lo iban a devorar Música La boca de unos leones cerró, cuando a Daniel lo iban a devorar Para Dios todo es posible, para Él no hay imposible Música Música Para Dios no hay imposible, para Dios todo es posible Llámese como se quiera llamar, tu problema Cristo lo arreglará Llámese como se quiera llamar, tu problema Cristo lo arreglará Llámese como se quiera llamar Para Dios todo es posible, para Él no hay imposible Llámese como se quiera llamar, tu problema Cristo lo arreglará Se acabó Llámese como se quiera llamar